Que padeció el poder bajo tantos tiranos Hasta ser crucificado, muerto y sepultado Que desde lo profundo de los infiernos Resucitó al tercer siglo de entre los muertos Y ascendió a la cruz de Lea y está sentado a la izquierda del falla Donde pide a su reino, pa' que la gente viva feliz Aunque no tenga gobierno Creo en el Espíritu libre y santo En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados inmorales En la resurrección de las caras pintadas de blanco Y creo en la vida eterna de los carnavales Y creo en la vida eterna de los carnavales Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.